Hola y bienvenido. Estos 24 cursos son los cursos que se han publicado con la versión 10 de Laravel desde que apareció en febrero de 2023 hasta la fecha actual. Todos estos cursos seguirán siendo funcionales con la nueva versión, con Laravel 11. Para verlo vamos a crear un pequeño proyecto, una aplicación de CRUD con Laravel 11 que todavía está en fase de desarrollo y vamos a ver que realmente hay cosas que han cambiado pero que todo sigue siendo lo mismo. La idea de este vídeo es quitarnos el miedo para ver que en la versión 11 de Laravel, aunque todavía no ha sido liberada y pueden haber cambios, lo que nos vamos a encontrar es una aplicación de Laravel normal y corriente con menos archivos pero con más o menos la misma funcionalidad y la misma forma de hacerlo. Si venimos a la documentación de Laravel veremos que la versión actual es la versión 10, todavía no ha liberado la versión 11. Nosotros para crear el proyecto vamos a utilizar el instalador de Laravel y con Laravel new CRUD, que sería el nombre del proyecto, vamos a añadir al final el flag guión guión def. Con eso vamos a crear una aplicación, Laravel, con la versión no estable, que sería la versión de desarrollo, en este caso la versión 11. Si vienes a la documentación cuando veas el vídeo y ya estás en la versión 11, porque ya aparece aquí la 11, no tendrás que añadir ese flag. Simplemente tenlo en cuenta. Yo para llevar a cabo este minicurso voy a utilizar Laravel Sile, que al final es dockerizar nuestro entorno para no tener que estar utilizando herramientas instaladas en mi equipo, sino que lo hago a través de contenedores. Y simplemente te lo digo para que lo tengas en cuenta, que no voy a estar trabajando de la forma que he venido haciendo anteriormente en muchos cursos, sino que voy a utilizar Laravel Sile, que al final es utilizar docker para crear los contenedores e instalar todo lo que pueda necesitar en mi proyecto. Si tú ya tienes configurado tu equipo de la forma tradicional y tienes PHP, MySQL y todo lo que pueda necesitar, no hay ningún problema, simplemente a modo de nota. Dicho esto, vamos a empezar por crear el proyecto con Laravel New CRUD, con el flag dev, como mencionaba anteriormente. Este curso está pensado para desarrolladores con la experiencia de Laravel. Si no tienes experiencia de Laravel, en breve publicaré un nuevo curso, minicurso también, para trabajar con la versión 11 desde cero, sin conocimientos previos, para entender cómo podemos trabajar con esta herramienta. Pero aquí vamos a ir por faena y ya está pensado para desarrolladores que tengan cierta experiencia con Laravel Framework. Así que nada, vamos a empezar por crear nuestra aplicación con este comando. No me va a preguntar si queremos utilizar algún starter kit. Yo no tengo instalado el driver de PDO de MySQL, por ejemplo, y cuando haga la instalación fallará, así que le voy a decir que no. Si tú lo quieres instalar, lo puedes instalar ya. Yo lo voy a instalar a continuación de forma separada. Le voy a decir que el framework es framework y que no quiero inicializar ningún repositorio. Aquí podemos ver que ya está en la versión 11 de desarrollo y ahora lo que va a hacer, bueno, es ir creando el proyecto, se ha quedado aquí porque he pulsado, y como te decía, pues tengo un problema con el driver que no está instalado para la conexión de base de datos, pero bueno, nada preocupante. Vamos a entrar al directorio CRUD y lo primero que voy a hacer para poder trabajar con Laravel Style es instalarlo a través de Composer, que sí que es algo que tengo instalado en mi equipo, así que voy a ejecutar este comando para poder instalar Laravel Style con el flag de desarrollo en mi proyecto. Y además vamos a ejecutar el comando phpArtisanSileInstall para poder instalar las dependencias de Laravel Style que necesitamos. Aquí podemos seleccionar las que queremos, moviéndonos con las flechas, y podemos con la tecla de espacio seleccionar las que necesitemos. En mi caso, por ejemplo, Mylpit, que no lo voy a utilizar, pero ya lo dejo instalado por si acaso, y MySQL. Con esto pulsamos Enter y ya vemos que va a instalar estas dos dependencias. Aquí ya lo tendríamos todo funcionando. Y una cosa importante, en este punto debemos haber tenido en marcha Docker para que todo esté funcionando, porque esto al final se va a comunicar con Docker y debe funcionar. Si no está levantado Docker o no lo tienes instalado, tendrás un error de que el comando Docker no se ha podido lanzar por el motivo que sea. Yo en mi caso, como puedes ver, sí que tengo Docker, no tengo ningún contenedor. Lo vamos a generar a continuación, pero ya lo tenemos lanzado. Lo que vamos a hacer ahora es una pequeña configuración que yo quiero utilizar en mi proyecto para mapear el puerto de mi aplicación Laravel para no utilizar la que viene con el puerto 80 por defecto. Para ello, vamos a abrir nuestro proyecto. Aquí lo tengo abierto, el proyecto CRUD. Vamos a dirigirnos al archivo app.em, y vamos a modificar aquí poniendo que el app port, en mi caso, voy a utilizar el puerto 5000, que es el que yo quiero utilizar para poder mapear el puerto 80 de mi aplicación cuando levanto el contenedor Docker con mi entorno, que en este caso quiero utilizar el puerto 5000. Una vez hayamos hecho este pequeño cambio, podemos ejecutar el comando sylab flag d. En este caso lo que hace el d es un detach, para el proceso, para que se ejecute en background y no tengamos un terminal ocupado. El comando syl lo tienes que tener como alias en tu equipo, si no, tienes que ejecutar .barra vendor bin syl, y ahí es donde está el ejecutable de syl. Así que si no tienes el alias, simplemente añade ese pad .barra vendor, barra bin, barra syl, app d. Y si lo tienes, pues simplemente syl app menos d. Ejecutamos este comando, nos dice que se ha creado todo. Si vamos a la herramienta de escritorio de Docker, podemos ver que aquí ya tenemos el puerto 5000 mapeado, que es el que yo estaba esperando. Tenemos la conexión con MySQL, la conexión con Mylpit y nuestra aplicación. Y si venimos a localhost 5000, que es mi caso, podemos ver que ya lo tenemos todo funcionando. Bien, así que parece que lo tenemos todo en marcha. Dicho esto, vamos a ver lo que estamos utilizando nosotros en nuestro entorno con Laravel actualmente. Para saber esta información, simplemente tenemos que estar en el terminal en nuestro proyecto y ejecutar el comando syl artisan about. Ejecutando este comando va a salir la información que tenemos nosotros actualmente. Y una cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que en Laravel 11, la versión mínima de PHP, es la versión 8.2. Se elimina la compatibilidad con 8.1. Bien, pero también será compatible con 8.3. Así que vamos a estar en Laravel 11 y en Laravel 12 con 8.2 y 8.3. Entonces, seguimos instalando lo que necesitamos y en este caso, para tener el sistema de autenticación, que también hay un artículo en la plataforma que voy a actualizar junto con el de Laravel Sile, vamos a utilizar Laravel Brisk, que al final es un sistema de autenticación minimalista, por decirlo de alguna forma, porque realmente es muy completo, pero es un sistema de autenticación que nos ofrece lo que necesitamos para poder desarrollar rápidamente una aplicación con autenticación con Laravel. Así que ejecutamos este comando y vamos a esperar a que finalice la instalación para decirle lo que queremos utilizar a través del proceso de instalación. Eso lo conseguimos con Sile Artisan, Brisk Install y aquí sale el prompt y nos va a preguntar qué queremos. Puedes ver que seguimos teniendo las opciones que teníamos anteriormente, incluso tenemos opciones con Lightwire y Vault Class API y Lightwire Vault Functional API con Alpine. Bien, nosotros vamos a seleccionar Blade con Alpine.js, que es la forma más tradicional, utilizando simplemente Blade y aquí le vamos a decir que queremos el modo oscuro, si utilizáramos algún framework de testing yo preferiría utilizar PES Framework y vamos a esperar a que finalice el proceso de instalación, que es realmente algo bastante rápido. Una vez hayamos finalizado el proceso de instalación del Laravel Brisk, lo que podemos hacer es ejecutar las migraciones para instalar también los datos que vienen de pruebas, en este caso un usuario test con el que vamos a estar trabajando. Así que vamos a ejecutar Sile Artisan Migrate Fresh con el flag SIT. Esto simplemente se conecta con nuestra base de datos y genera todas las tablas y lo que necesita. Vamos a ver un momentito esto en base de datos. En este caso la base de datos que se ha creado con nuestro proyecto ha sido la base de datos Laravel, que es como la llama Laravel Sile por defecto, y aquí tendríamos todas las tablas. La que me interesa ahora es la de migraciones. Si vamos a ver la de migraciones, fíjate que lo que se utiliza aquí ya no es la marca del tiempo, sino que se utilizan valores de menor a mayor. 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2. Pero esto solo es así para las migraciones que vienen con Laravel Framework, no es para las que nosotros vayamos creando posteriormente. Con las que nosotros vayamos creando se van a generar con la marca del tiempo igualmente. Así que este es un dato que quería dejar anotado porque es algo importante. Luego, si venimos a los usuarios, veremos que se ha creado el usuario de pruebas con el que yo voy a trabajar, que sería el test.example.com y que es el que viene con el database header por defecto. Ahora vamos a ir construyendo ya nuestra aplicación. Ya tenemos nuestro entorno y vamos a empezar a construir nuestra aplicación. Para ello, vamos a crear el modelo article con su respectiva migración. O sea, el artisan make model article con el flag M de la migración. Esto habrá creado tanto el archivo de migración como el modelo. Fíjate que el archivo de migración sí que tiene la marca del tiempo. Y lo primero que vamos a hacer es venir al directorio de migraciones, database, migrations, y fíjate que la nueva migración ya viene con la marca del tiempo, no así las que ya vienen con el proyecto del Arable por defecto. Bien, vamos a abrir nuestro archivo de migración y vamos a modificar esto de aquí por lo siguiente. Bien, esta sería nuestra migración. He importado también el modelo user para poder hacer el uso de foreign ID for para el modelo directamente y le voy a decir que la columna va a ser el user ID. Bien, en lugar del ID como viene por defecto. Y para el primary key de articles también le voy a decir que va a ser el article ID. La configuración esta nos ayuda a que luego evitemos posibles problemas de ambigüedad cuando estamos realizando consultas. Si utilizamos estos nombres para las columnas, más adelante podemos tener beneficios. Bien, así que yo hace un tiempo que lo hago así. Fuera de eso, tenemos el título, tenemos un slack, tenemos un contenido del artículo, tenemos cuándo se ha publicado, timestamps y el soft delete para manejar borrados lógicos. Una vez hemos hecho esto, es importante que en la migración de usuarios también le digamos que aquí vamos a tener el user ID, porque si no, cuando ejecutamos estas migraciones fallará. Bien, así que aquí ajustamos el user ID. Además de esto, si venimos al directorio app, podemos ver que tenemos el http, models, providers y view. View se ha generado con, en este caso, Laravel Brice. Provider simplemente viene con el app Service Provider. Y el resto de directorios que podíamos tener aquí, pues ya no los tenemos, pero bueno, no los necesitamos y con lo que tenemos va a funcionar. Además, podemos ver que el directorio config está completamente vacío, que también es otro de los cambios, pero todo esto lo vamos a ir desgranando conforme vayamos desarrollando. Vamos a cerrar estas pestañas y nos vamos a dirigir al directorio de models y en este caso al user. Lo primero que vamos a hacer aquí es decir que la primary key, en lugar de ser el ID que viene por defecto, va a ser el user ID. Es importante porque con los cambios que hemos hecho no funcionará si no aplicamos este pequeño ajuste. Y en article vamos a eliminar el useFactory porque no lo vamos a necesitar. Lo eliminamos y aquí vamos a decir que primary key va a ser article ID. Bien, ahora vamos a crear un trade que vamos a llamar hash user. Este trade va a ser autobuteable, es decir, no lo tenemos que llamar nosotros manualmente, sino solo registrar en el modelo. ¿Para qué va a servir? Para aquellos modelos que tengan una FK user ID, automáticamente vamos a utilizar ese trade para que al momento de crear el registro, que se establezca con el usuario identificado de forma automática sin que nosotros lo tengamos que hacer manualmente. Bien, ¿cómo conseguimos esto? Dentro de app vamos a crear un directorio que vamos a llamar trades y dentro de trades vamos a crear el directorio models. Bien, con esta estructura dentro de app. Dentro de models, sí, dentro de models en el directorio trades, vamos a crear el trade hash user.php. Y este sería el contenido del trade. Fíjate que el trade se llama hash user y el método para que sea autobuteable tiene que empezar por boot y el nombre del trade. Con esto, Laravel automáticamente va a lanzarlo cuando se esté ejecutando el modelo y si tiene que hacer alguna cosa, en este caso, utilizando el evento creating, si el usuario está identificado, va a establecer el user ID con el usuario que está identificado. Como te he dicho, esto nos va a servir y mucho en el modelo article. Así que vamos a venir al modelo article, vamos a abrirlo y lo que vamos a hacer aquí es decir, use hash user. Y con esto, automáticamente, cuando creemos un nuevo artículo, se va a utilizar el usuario identificado para definir el user ID de esta tabla. Ahora vamos a seguir configurando el modelo article y lo que vamos a hacer ahora es ir añadiendo aquellas propiedades que necesitamos configurar. En este caso, el atributo feeable, que es para definir lo que vamos a permitir insertar con asignación masiva. Fíjate que aquí no vamos a tener, por ejemplo, el user ID porque no lo queremos tener y lo vamos a dejar fuera. Bien, así que simplemente el title, el content y publish at add. Un cambio que viene en la versión 11 de Laravel es el siguiente. Anteriormente, CAS era un atributo de los modelos de Eloquent y en esta nueva versión, CAS pasa a ser un método a través de un pull request. Bien, este método nos permite hacer lo mismo, pero bueno, con un poco más de flexibilidad al estar dentro de un método y poder establecer la lógica que nosotros queramos. Bien, así que a partir del Laravel 11, vamos a tener CAS como atributo y CAS como método. Va a prevalecer el método si se definen los dos, por lo que he podido leer. Pero bueno, normalmente creo que vamos a utilizar el método CAS para poder llevar a cabo el casteo de los atributos de nuestros modelos de Eloquent. Otra cosa que vamos a definir también va a ser el método boot. Bien, que sería este de aquí, utilizando la clase str que vamos a importar, de illuminate support str. Lo que estamos haciendo aquí es algo parecido a lo que hacemos en el hash user, pero lo hacemos directamente utilizando el método boot de los modelos del Laravel, en este caso de Eloquent, que es cuando se esté salvando, cuando se esté guardando, sea en el alta o en la edición, vamos a definir el slack de forma automática utilizando el título que se ha generado. Bien, esto es una buena práctica, lo que pasa que como hemos hecho anteriormente con el trade hash user, también seguramente sería una buena práctica hacerlo a través de un trade que sea autobuteable y cuando se esté ejecutando el evento saving, en lugar de manchar el modelo como estamos haciendo ahora, podríamos utilizar un trade. Esta pequeña tarea te la dejo a ti para que la desarrolles. Otra cosa que vamos a hacer es utilizar el slack para las urls utilizando el método getRowKeyName. Con esto lo que hacemos es decirle a Eloquent que en lugar de utilizar en el sistema de rutas el identificador que es la primary key del modelo, en este caso el article ID, que utilice la columna slack. Así que las urls se van a generar con el slack a partir de ahora en lugar de generarse con el user, en este caso con el article ID. Y finalmente vamos a tener la relación con el usuario porque cuando vayamos a cargar los artículos para evitar los problemas de n más 1 que suelen darse cuando iteramos datos y no establecemos bien las relaciones, vamos a definir el método user para poder acceder al usuario a través de la relación con la foreign key y la owner key que nosotros hemos definido, que sería el user ID, que sería la foreign key de nuestra tabla, y el owner key, el user ID, que sería la primary key de la tabla de usuarios. En este punto vamos a dar de alta una policy, las cuales en Laravel 11 se van a registrar automáticamente, no tenemos que registrarlas manualmente. Laravel se va a encargar de ello, este es otro pequeño cambio. Lo que tenemos que hacer es sayle artisan, make policy, article policy y decirle que utilice nuestro modelo article, que es el modelo con el que queremos establecer la seguridad a nivel de políticas de acceso. Ejecutamos este comando, nos dice que ya se ha creado la política de acceso. Vamos a cerrar todos los archivos con los que hemos estado trabajando. Vamos a cerrar el árbol, lo volvemos a abrir, nos vamos al directorio policy size, todo sigue estando igual. Aquí tenemos lo que se va a utilizar y los métodos que vienen por defecto ya configurados correctamente, el for delete, el restore, el delete, el update, el create, el view y el view any, que son los que vienen definidos por defecto. Dicho esto, podemos crear los que queramos, ponerle los nombres que queramos y después llamarlos. Aquí no hay nada rígido, simplemente tenemos que saber cómo utilizarlos y cómo funcionan, que es lo que vamos a ver a continuación. En nuestro caso vamos a eliminar los métodos view y view any porque no los vamos a utilizar y sí que nos vamos a quedar con los demás. Por ejemplo, el create vamos a decir return true porque vamos a permitir que cualquiera pueda crear, en este caso, artículos. Bien, así que simplemente retornamos true y todos van a poder crear artículos. El update, vamos a decir que vamos a permitir actualizar cuando el usuario que está identificado, en este caso, el que le pasamos aquí, que es el usuario, es el mismo usuario que ha creado el artículo. En este caso, permitimos hacer la actualización. El delete también lo vamos a permitir, pero lo vamos a permitir cuando no se haya llevado, cuando no esté borrado, cuando no esté en trashed. Este error que nos aparece aquí es normal porque nosotros le tenemos que decir que queremos utilizar, en este caso, soft deletes, que sería este drive. Si no lo utilizamos, aparece este error. Ahora que ya lo hemos añadido, desaparece. Bien, con esto, si el modelo, en este caso el artículo, no está borrado y el usuario es el autor, le vamos a permitir que pueda hacer el borrado. Es importante dejar claro que cuando hacemos uso de borrados lógicos con el drive soft deletes, lo que hacemos es no borrar persistentemente cuando hacemos un delete, sino que añadimos una marca de tiempo en la tabla y con esa marca de tiempo, la rebel sabe que no tenemos que utilizar ese registro al momento de listar, a no ser que queramos también los que estén en estado trashed, con el método with trashed, como veremos a continuación. Finalmente, los dos últimos métodos, el método restore y el método force delete, nos vamos a permitir cuando el artículo esté en un estado de borrado lógico y el usuario sea el autor. Bien, para ambos casos. El restore lo que va a hacer es restaurar, volver a dejar como no borrado, elimina la marca de tiempo. El force delete lo que hará es eliminar permanentemente, es decir, ese registro ya no estará en base de datos. Con esto, vamos a cerrar el archivo de políticas de acceso que ya lo tenemos configurado. Lo utilizaremos más adelante en los controladores y también en los phone requests para ver cómo gestionarlos. Y lo que vamos a hacer ahora para trabajar de forma ordenada es crear un pequeño repositorio para el modelo de article. Para ello vamos a utilizar lo que se conoce como inversión de dependencias, es decir, en lugar de depender de clases concretas, vamos a depender de abstracciones, en este caso de una interfaz que nos va a servir para hacer de puente con la clase concreta, que sería la que trabaje con Eloquent más adelante. Pero si nosotros en algún momento queremos cambiar de Eloquent a cualquier otro sistema de base de datos, lo podríamos hacer fácilmente gracias a la interfaz y al binding que hagamos en el app Service Provider de esta interfaz con la clase concreta. Todo realmente sencillo. Así que nada, vamos al directorio app y vamos a empezar por crear un directorio que vamos a llamar repositories. Y aquí dentro vamos a crear un archivo que vamos a llamar article repository interface.php y que va a ser la interfaz, la abstracción. No va a ser la clase concreta, sino que va a ser la que nosotros vamos a utilizar en los controladores, en este caso en el controlador de article, para decirle, oye, quiero utilizar esta interfaz. ¿Y cómo Laravel va a saber qué clase concreta queremos utilizar? Bueno, pues a través de la inversión de dependencia le vamos a decir en el app Service Provider, utiliza esta clase concreta cuando se esté utilizando esta interfaz. Si no tienes experiencia con el patrón repositorio, en la plataforma en curso de desarrollo web tenemos un curso del patrón repositorio con Laravel y sigue un ejemplo completo, muy paso a paso, muy despacio, muy pausadamente, para explicar de forma completa cómo funciona esto. Pero bueno, aquí igualmente lo vamos a ver. Lo que tenemos aquí es una interfaz, un contrato que vamos a tener que firmar si queremos utilizar esta interfaz. Entonces, donde queramos establecer la clase concreta, utilizaremos esta interfaz. ¿Qué tiene esta interfaz? Los métodos que vamos a necesitar. El método paginate, create, update, delete, restore y force delete. Cada uno de ellos recibe una serie de datos. Por ejemplo, el paginate, el número de elementos por página, por defecto, 10. El create y el update, la data, que serían los datos validados que nos va a retornar el force request. Y el update, además, recibe el article que queremos, en este caso, modificar. El article va a venir dado, en este caso, en el update, en el delete, en el restore y en el force delete, va a venir dado por el router. Como hacemos uso de road model binding con el flag, lo vamos a resolver automáticamente sin que tengamos que complicarnos. Y vamos a tener, pues, ya los datos listos para poder utilizar. Una vez tenemos esta interfaz, lo que vamos a hacer ahora es crear la clase concreta. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, aparte de ordenar la lógica de negocio de nuestra base de datos, en este caso, de nuestro modelo article, como he dicho, vamos a depender de abstracciones y no de clases concretas, que también es una muy buena práctica. Como ya he dicho, esta sería la abstracción y ahora vamos a crear la clase concreta. La clase concreta va a ser article repository, en este caso, interface, no. Va a ser, vamos a eliminar esto de aquí, vale. A ver, ahora sí. Eloquent article repository .php. Bien, esta va a ser la clase concreta. Esto de aquí sería la interfaz, esta la clase concreta y ahora aquí lo que vamos a hacer es implementar esta interfaz para definir cada uno de sus métodos. Cuando definimos la lógica, implementando, en este caso, el repositorio, se va a quejar de que tenemos que añadir los métodos. Y nosotros le vamos a decir que sí, que añada los métodos y con esto que desaparezcan los errores. Y estos van a ser todos los métodos que vamos a necesitar. Bien, paginate, create, update, delete, restore y force delete. Vamos a ir rellenando cada uno de los métodos, pero verás que realmente tenemos muy poco código y que tenemos que hacer bien poco en esta clase. El método paginate va a retornar una instancia del encaware paginator, que al final es la paginación del Aravel. Y vamos a tener los artículos con los que están también borrados, porque vamos a querer restaurar y forzar el borrado. Vamos a establecer la relación user, userid, name, para evitar los problemas n más 1 cuando estemos iterando. Así hacemos la carga perezosa con el Aravel y vamos a paginar con lo que le pasemos aquí, por defecto, 10 elementos por página. Bien, así que este sería el método que nos va a retornar la información paginada. El método create simplemente va a retornar el artículo que se ha creado y vamos a crear el artículo con los datos que vengan dados por los datos validados del forRequest que utilicemos. Así que no nos tenemos que preocupar, desde el controlador cuando hagamos la llamada a este método vamos a pasarle los datos validados del forRequest. El método update va a hacer algo parecido, actualizar un artículo, le damos los datos validados del forRequest, le pasamos el artículo que nos ofrece el roadModelBinding a través del router y de la configuración de nuestro modelo article, hacemos la actualización y retornamos el artículo. El método delete puede devolver un booleano o puede devolver null, entonces interrogante bool y lo que hacemos es retornamos el borrado del artículo. Recordemos, es un borrado lógico, no es un borrado físico. El delete va a hacer un borrado lógico porque estamos utilizando los subdelete en el modelo article. El restore no va a retornar nada, simplemente definimos como retorno void, no retornamos nada y simplemente hacemos la restauración del artículo, es decir, un artículo que está borrado lo volvemos a dejar como no borrado, eliminamos la marca de tiempo de la columna deletedAdd. Y finalmente el último método, el forDelete, le recibimos también el artículo y retornamos lo mismo que en el delete. Haciendo en este caso, en lugar de una llamada al método delete, hacemos una llamada al método forDelete. Con esto lo tenemos todo listo, pero esto no funciona porque no podemos utilizar la abstracción si no lo hacemos a través del contenedor del Aravel. Así que lo que tenemos que hacer es informar al Aravel de que tenemos una abstracción, tenemos una clase concreta que implementa esta abstracción y que vamos a querer utilizar la abstracción. ¿Cómo lo hacemos? App Service Provider, donde tenemos el register y tenemos el boot y vamos a actualizar simplemente el método register. Lo único que tenemos que hacer aquí es hacer un bind de la clase abstracta, que sería el repositorio, con la clase concreta, que sería la clase de EloquenArticleRepositorio, que acabamos de definir. Bien, con esto ya tendríamos el bind de la abstracción con la clase concreta y ya podríamos empezar a utilizar esto en nuestro controlador. Una vez tenemos todo esto, vamos a cerrar todos los archivos, vamos a cerrar el árbol de trabajo para trabajar de forma más ordenada y vamos a ir al terminal a crear nuestro ArticleController. La idea es ir generando lo que necesitemos paso a paso de forma ordenada. Vamos a empezar por el ArticleController y el método index, que es el que se va a encargar de listar los registros y mostrar los paginados. Así que, styleArtisan, makeController, ArticleController. Si volvemos a nuestro proyecto, abrimos el directorio app y el directorio http, veremos que dentro de controllers tenemos un archivo controller, que es el que viene por defecto con Laravel y que en la versión actual ya no viene ni con el manejador de las peticiones, ni con el tema de los middleware, ni tampoco con el tema de la seguridad a través de las políticas de acceso disauthorize, dismiddleware, disvalidate, etc. Todo esto viene fuera del controlador base y además es un controlador abstracto. Es una clase abstracta, no se puede instanciar, que tiene sentido. Entonces, si quisiéramos hacer algo, podríamos hacer lo que veníamos haciendo antes, añadir aquí los strides y los controladores, en este caso el ArticleController, va a extender este controlador y vamos a tener todo listo. Así que si tú en Laravel 10 estabas utilizando esos strides, simplemente añádelos al controlador abstracto que se crea ahora y vas a seguir funcionando de la misma forma que lo hacíamos antes. Así que no tenemos ningún cambio en este sentido. Dicho esto, lo que vamos a hacer en este controlador, lo primero va a ser definir la clase como final porque va a ser una clase que no va a ser extendida por nada más, simplemente nos quedamos aquí y vamos a definir el constructor definiendo en la firma del constructor de forma privada y readonly ArticleRepositorInterface. Con esto lo que conseguimos es tener acceso en nuestra clase al repositorio que hemos generado anteriormente y vamos a poder hacer la llamada a todos los métodos para poder trabajar de forma limpia y de forma ordenada a lo largo de nuestra clase. La idea es esta. El método index va a retornar una view. Entonces definimos la firma. Articles es igual a ArticleRepositoriPaginate. Obtenemos la información paginada y retornamos una vista pasando a través de Compact los artículos. Aquí nos faltaría por crear esta vista, así que simplemente podemos pulsar en crear la vista, venimos a este archivo y ya tendríamos esta sección de aquí, la cual vamos a rellenar en breve pero antes vamos a volver a nuestro controlador y aquí lo que tenemos que hacer ahora es mapear esta ruta a través de las rutas de Laravel. Antes de hacer esto, lo que vamos a hacer es dirigirnos al archivo bootstrap.app que aquí sí que han cambiado algunas cosas. Si venimos al bootstrap.app veremos que tenemos esta información. Esta es la forma en la que Laravel 11 crea las aplicaciones. Antes teníamos el kernel HTTP donde establecíamos la configuración de los middlewares, grupos y toda la lógica necesaria. Los alias. Ahora esto ha cambiado y lo tenemos que hacer aquí. Si te fijas, tenemos el application configure. Lo que hace es registrar los providers, que son los providers que nosotros vayamos añadiendo aquí que por defecto solo viene el app service provider. Luego tenemos with routing, que utiliza las rutas web por defecto, las rutas de comandos que son las de consola y el heal check, que es una herramienta que puede estar muy bien para monitorizar nuestra aplicación a través de servicios externos. Así que aquí tendríamos una cosa nueva en Laravel que anteriormente no teníamos que es una ruta app para poder ver si la aplicación está levantada o no. Es un heal check al final. Luego tenemos el with middlewares, que al final lo que hace es permitirnos registrar los middlewares y configurar los middlewares desde aquí. Lo mismo que las excepciones. Y finalmente la llamada al método create, que lo que hace es, como te puedes imaginar, crear la aplicación. Nosotros, para juguetear un poco, vamos a definir un nuevo grupo de middlewares para que te hagas una idea de cómo funciona esto. Middleware group outverified. Y lo que hacemos es utilizar el middleware out y el middleware verified, que ya vienen en Laravel por defecto. Así, de esta forma, lo que vamos a hacer es que las rutas que nosotros vayamos a definir para los artículos, tiene que ser para usuarios que estén autenticados y con cuentas verificadas. Una vez hemos hecho esto, lo que podemos hacer es dirigirnos al directorio de rutas y en el archivo web, fíjate que lo tenemos aquí, vamos a abrirlo y ya tenemos la configuración que viene de base. Una cosa que no he mencionado y que también es importante, es que en Laravel 11, lo que son las rutas API y las rutas de broadcasting para aplicaciones con Laravel Echo, aplicaciones en real time, no vienen por defecto, pero tenemos comandos para poder generar esta información. Bien, simplemente podemos phpartisan API, mejor dicho, route API y también para los canales. Podemos hacer la instalación de estos archivos y después simplemente descomentar esto de aquí para poder trabajar con este tipo de rutas, pero no vienen por defecto porque no son necesarias. Dicho esto, vamos a volver al archivo web.php y aquí, como decía, pues ya tenemos la información de la ruta de bienvenida, el dashboard, el middleware out que se utiliza para las rutas de perfil y ahora lo que vamos a hacer nosotros aquí es registrar nuestras rutas para los artículos. La idea es establecer esta configuración, definir un grupo de rutas donde vamos a definir con un array la configuración que queremos. Le damos el prefijo articles, le damos el alias articles para que tenga articles punto en cada nombre de ruta que vayamos definiendo. Definimos el namespace como app http articles y utilizamos el middleware outverified que acabamos de definir en la configuración de nuestra aplicación. Bien, a continuación simplemente tenemos que definir las rutas en la función anónima que tenemos como segundo argumento del método group. Estos son todos los métodos, todas las rutas que nosotros vamos a utilizar. Vamos a utilizar en este caso el método index para poder listar, el método create para poder crear, el método store para poder almacenar, formulario y guardado, formulario edición, actualización, eliminar, restaurar y borrado físico. Bien, este sería el borrado lógico y este el físico. Importante, cuando vayamos a restaurar, como ya las tenemos en estado borrado, a partir del arable 9, si no me equivoco, ya tenemos disponible el método withTrashed, que lo que hace es decirle al router cuando está utilizando el route model binding, decirle, oye, este registro también lo quiero aunque esté borrado. WithTrashed lo añadimos aquí y automáticamente vamos a poder recuperar esa información. Si no lo hacemos así, no funcionará. Antes de continuar y para que no se nos pase, vamos a reiniciar nuestra base de datos para que se ejecute también la migración de los artículos y todo. Así que ejecutamos de nuevo este comando para que se cree todo incluida la tabla de artículos. En este punto, si venimos a nuestra base de datos, podemos abrir la tabla de usuarios, vemos que ya tenemos el user ID, podemos ir a la tabla de articles y vemos que ya tenemos el article ID y el user ID. Bien, son los datos con los que vamos a estar trabajando. Ahora vamos a ir al formulario de login y vamos a pulsar en login para iniciar sesión y fíjate que ya hemos iniciado sesión, ya estamos en nuestra aplicación y ya podemos acceder sin ningún tipo de problema con el usuario que viene de pruebas. Así que seguimos estando en las mismas aplicaciones que teníamos en las versiones anteriores del Alphabet. Es que realmente los cambios que hay, sí que los hay, pero no son cambios importantes. Simplemente nos tenemos que familiarizar con esta nueva forma de hacer. Dicho esto, ahora vamos a añadir la navegación de articles a la navegación de nuestra aplicación para que podamos movernos sin escribir la URL directamente. Para ello, nos vamos a ir al directorio resources, views, aquí tenemos los layouts y tenemos la navegación. Justamente debajo del dashboard vamos a añadir el enlace para ir a la sección de articles, bien, utilizando la misma lógica que tenemos aquí arriba. Si ahora volvemos al navegador y pulsamos en articles, nos quedamos en una página en blanco. Esto es así porque nosotros no hemos definido todavía lo que es el layout de articles y lo vamos a hacer a continuación. Vamos a añadir el código necesario a la página Blade para poder ver el listado de artículos. En este curso yo no me quiero centrar en lo que es Blade y todo esto porque esto al final es HTML y no me interesa. A mí lo que me interesa es la lógica de lo que viene a ser el árabe, no las vistas, así que ahí voy a copiar, pegar, no voy a perder mucho tiempo, lo vamos a ver por encima, pero al final es más de lo mismo de siempre. Aquí no tenemos cambios importantes. Para ello vamos a venir al directorio articles y vamos a abrir el archivo index donde voy a añadir el siguiente código que vamos a explicar para que no quede ninguna duda pero no nos vamos a explayar. Aquí lo que tenemos es la cabecera con articles y luego aquí tenemos el enlace para crear un artículo. Bien, todo con clases de Tailwind que ya se han generado y si seguimos bajando aquí tenemos el title, tenemos el autor y tenemos el publishetat que ya sería la tabla con las cabeceras. Aquí sería la cabecera para las columnas de acción y si seguimos bajando tenemos un for else para articles as article y mostramos el título, mostramos el usuario, mostramos la fecha de publicación en este formato, seguimos bajando, tenemos las acciones y en las acciones tenemos si el artículo no ha sido borrado, podemos editarlo. Si el artículo ha sido borrado, lo que vamos a poder hacer es restaurar y forzar el borrado y en otro caso si no ha sido borrado, vamos a permitir borrarlo. Bien, así que tendríamos todas las acciones. Importante, estamos generando formularios para todas estas operaciones y añadimos el CSRF y el método correspondiente en cada caso. Método patch, método delete y el método delete. Esto es así porque el método post es el que tenemos que definir a nivel de formulario porque los formularios HTML no soportan este tipo de métodos HTTP pero sí que lo podemos hacer de esta forma en Laravel. Bien, así que simplemente hacemos esto. Si bajamos un poquito más, si no tenemos información, simplemente no articles found, no tenemos artículos y si bajamos un poquito más, tenemos los enlaces que serían los enlaces de los artículos. Y ya está, esta sería esta página y no necesitamos nada más. Si vamos a ver la página, fíjate que nos aparece así y esto es porque Tailwind va revisando los archivos, las clases que vamos a utilizar, utilizando los archivos Blade en este caso y como no estamos ejecutando el comando en pie en rundev, no está sabiendo leer las clases CSS que nosotros estamos utilizando. Así que lo que vamos a hacer es poner en marcha el servidor de desarrollo en este caso para Tailwind, npm rundev. La idea sería ejecutar este comando con npm rundev o con sile npm rundev y una vez lo tenemos corriendo, si venimos a nuestro listado, fíjate que ya aparece aquí lo que nosotros necesitamos, que es el listado de artículos con los estilos y con todo. Bien, simplemente cuando estamos trabajando con Tailwind tenemos que ejecutar el entorno de desarrollo de nuestro JS que sería npm rundev en este caso. Ahora vamos a ir desarrollando toda la lógica. La primera es el botón de Create. El botón de Create nos va a llevar a una página donde vamos a mostrar un formulario para poder crear artículos, pero esta página todavía no la tenemos. Así que vamos a ir al controlador, a definir este método y vamos a crear la vista, vamos a crear el formulario y vamos a crear la vista correspondiente para reutilizar el formulario de artículos en alta y en edición. Para ello nos dirigimos a nuestro article controller y como ya no tenemos acceso a Disauthorize porque no estamos utilizando ese trade, el Arable 11 directamente, como podemos hacer en otras partes de nuestra aplicación donde no tenemos este trade, podemos decir que queremos utilizar la fachada gate. Si la importamos de las fachadas, ya podemos utilizar el método authorize y aquí deberíamos decirle el método, o sea, en este caso el modelo, que sería el modelo article. Con esto ya podemos navegar al Create y vemos que nos retorna True. Así que de una forma muy sencilla estamos ya definiendo la autorización para el método Create. ¿Quién puede crear? En este caso todos. Y el método Create va a retornar una vista que va a ser esta vista que es con la que nosotros vamos a trabajar. Pero antes de definir esta vista, vamos a ir al directorio Resources, Views, Articles y vamos a crear aquí un archivo que va a ser el form.blade.php. Este va a ser un formulario que vamos a utilizar en el Create y en el Edit. La idea es no repetir, no duplicar ese código que luego a la larga se vuelve muy difícil de mantener y lo refactorizamos en un único componente que es como tiene sentido que sea. Aquí estaría el código del formulario. Fíjate que es un formulario con el método POST y una acción que le vamos a pasar desde el fuera. La acción sería la ruta, la ruta Store o la ruta Update. La vamos a pasar desde fuera. Le vamos a pasar el CSRF y vamos a definir el método que queremos utilizar. Sea en este caso el POST o sea el PUT, que es el que vamos a utilizar para llevar a cabo la actualización. A continuación definimos los campos con los errores. El campo del title que va a utilizar para el valor que se ha enviado en el request o el título del artículo ya que vamos a pasar una distancia del modelo. Lo mismo para el contenido. Vamos a hacer lo mismo. Si hacemos un poquito de scroll también lo vamos a definir aquí dentro del textarea. Para la fecha de creación también, si está creada podremos mostrar la fecha y si no, no mostraremos nada. Añadimos el interrogante para evitar errores. Y si bajamos un poquito más tenemos el botón con el texto del botón que vamos a querer utilizar. En este caso pues Create, Update o lo que sea. Bien. Así que de una forma muy sencilla tenemos un formulario que vamos a poder reutilizar tanto en el alta como en la edición. La idea es sencillamente esta. En la vista de Create, que es la que retorna el método Create del Article Controller, vamos a utilizar nuestro formulario. Le vamos a pasar el Article, que va a ser una nueva distancia de Article. Le vamos a pasar la acción, el método y también el texto del Submit, que sería Create Article. Y con esto ya tendríamos nuestro formulario listo. Cuando vayamos a hacer la edición, llamaremos a esto con los mismos datos pero cambiando el Article, la acción, el método y el Submit. Bien. Así que tendremos un formulario reutilizable que podemos pasar desde la vista o desde el propio controlador, como nosotros veamos, pero la idea es poder reutilizar esta información. Si venimos al listado de artículos y pulsamos en Create Article, fíjate que ya estamos en el formulario. El título, el contenido, la fecha de publicación y el botón. Tenemos todo lo que necesitamos para poder crear nuevos artículos. Antes de procesar los formularios, lo que vamos a hacer es crear Font Request. Los Font Request nos permiten validar la información, como estoy seguro de que ya sabes. Y dentro de nuestro directorio, abriendo un nuevo terminal, porque vamos a dejar ejecutando el comando en PN Rundef, vamos a crear un nuevo request, que va a ser el Article Create Request. Podemos crear un Article Request que sea reutilizable para el crear y para el editar, pero entonces tenemos que meter condicionales y aunque no pasa nada, no es lo mejor del mundo. Nosotros los vamos a separar y más adelante los vamos a refactorizar para mejorar un poco esta lógica. Bien, así que de entrada vamos a crear un request para poder validar los artículos. Ejecutamos este comando y vamos a ir ajustando lo que necesitemos. Vamos al directorio app, al directorio http y vamos al directorio request, donde ya tenemos autenticación y profile que vienen por defecto y aquí tendríamos nuestro Article Create Request, que como ya he dicho, es simplemente, vamos a eliminar esto que nosotros no lo necesitamos para nada, es simplemente para poder validar el alta de artículos, no para la actualización, para crear. Aquí en lugar de hacer un return false, vamos a hacer uso de nuestras políticas de acceso, en este caso con gate allows, o mejor dicho, con authorize en lugar de con allows, aunque ya está bien allows. Vamos a ver la diferencia entre allows y authorize. Bien, allows nos dice si lo vamos a poder utilizar o no y authorize lo que hace es lanzar una excepción, no retorna un booleano. Entonces, allows es el que nos va a retornar el booleano y authorize, que es lo que estamos utilizando en el article controller, directamente va a lanzar una excepción. Así que esta es la diferencia. Por eso no podemos utilizar aquí authorize y tenemos que utilizar allows. Bien, simplemente es esa pequeña diferencia. En la plataforma tenemos un curso de políticas de acceso con Laravel, donde vemos estos temas y muchos más, donde explicamos todo esto a través de un claro ejemplo también. Así que nada, esa es la diferencia de por qué utilizamos allows aquí y authorize en el controlador. Además, vamos a definir los mensajes, mejor dicho, las reglas de validación para el título, el contenido y el publishetat, que sería el título requerido string máximo 255 y único en articles, el contenido requerido en string y publishet lo vamos a definir al final como requerido. Bien, lo vamos a dejar como requerido, de esta forma. Ahora lo que nos faltarían serían los mensajes, que con esto de aquí ya quedaría solucionado. Bien, así hacemos las traducciones de los mensajes de error que podamos obtener y ya tendríamos nuestro for request para poder dar de alta artículos. En este punto, solo nos faltaría ir al article controller y definir el método store para poder hacer persistente el guardado de los artículos, además de llevar a cabo la validación. Fíjate que realmente es muy sencillo. Tenemos el método store donde recibimos, o mejor dicho, le pasamos el article create request y a continuación llamamos al método create de nuestro repositorio pasándole los datos validados. Y hacemos un redirect a la ruta de articles index. Con esto ya tendríamos el alta completa de nuestros artículos. Solo falta que lo probemos. Si venimos al formulario y pulsamos en crear un artículo, fíjate que ya están todos los datos validados. Si vamos rellenando datos, pues van desapareciendo los errores. Si finalmente rellenamos el formulario y hacemos el guardado, ya aparece en el listado. Bien, así que ya tendríamos nuestro nuevo artículo con toda la información guardada. Ahora falta que revisemos en base de datos si todos los datos están bien con la configuración de nuestro modelo. Y podemos ver que todo está bien. Tenemos el ID del article, que es un autoincremental. Tenemos el user ID, que se genera automáticamente con el trade autobuteable. Tenemos el Slack, que se genera con los eventos de Eloquent. Y tenemos toda la información que nosotros hemos enviado. Así que podemos decir que todo está bien y que tenemos los artículos. Se dan de alta sin ningún tipo de problema con toda la configuración que hemos estado desarrollando hasta ahora. Lo que vamos a hacer ahora es definir el método edit en el controlador article. Fíjate que ya vamos a utilizar la política de acceso authorize, mejor dicho update, para saber si un usuario puede o no llevar a cabo la actualización. Bien, así que la añadimos aquí y ya filtramos para poder mostrar el formulario de edición. Si vamos al formulario de edición que acabamos de crear, lo que tenemos que hacer es seguir más o menos los pasos que hemos seguido cuando hemos dado de alta. Así que venimos aquí, venimos aquí y nosotros aquí en los artículos, teníamos el que con el que hemos creado, que sería este, pues vamos a replicar más o menos lo mismo aquí. En este caso, como ya desde el controlador estamos recibiendo con el Road Model Binding el artículo, no tenemos que hacer nada para recuperarlo. Laravel nos lo va a ofrecer. Eso, junto con esta pequeña configuración de aquí donde le pasamos el artículo, la acción que sería la ruta update, el método put y el texto del botón de submit, tenemos suficiente para poder ver el formulario en modo edición. Si venimos al listado y pulsamos en edit, fíjate que ya estamos en la edición del artículo. Bien, así que ya podríamos llevar a cabo la edición de los artículos de una forma muy sencilla. Estamos utilizando slacks para poder navegar a través de los diferentes artículos y ahora nos faltaría desde el terminal dar de alta el article update request, que sería un nuevo for request para poder dar, mejor dicho, para poder validar la actualización de los artículos. Lo que vamos a hacer ahora es dirigirnos a nuestro nuevo for request, que sería el de actualización. Vamos a eliminar estos comentarios que no los necesitamos nosotros para nada y aquí, en el authorize, vamos a decirle simplemente que queremos permitir la actualización y en este caso le vamos a pasar el article que recibimos desde el router. El article que recibimos desde el router es, como nosotros en las rutas web hemos dicho que vamos a tener el article, es lo que estamos recuperando aquí. Bien, y simplemente le estamos pasando este artículo para decirle que si nosotros somos autores, como dice la política de acceso update, vamos a permitir llevar a cabo la actualización. El método rules va a ser parecido, pero vamos a tener aquí una regla donde tenemos que ignorar el artículo que estamos actualizando. Bien, en lugar de utilizar la sintaxis que utilizábamos anteriormente, que es de string, vamos a utilizar la sintaxis de array, que es un poco más potente y nos permite hacer este tipo de cosas de una forma más limpia. Bien, lo único que hacemos es decirle que tiene que ser único en la tabla de artículos, el artículo que estamos intentando actualizar, ignorando el actual, con esto decimos que no tenga en cuenta este identificador y que el id de la columna es el article id. Bien, porque lo hemos cambiado y ya no es el identificador, el id, sino que es el article id. Por esto ya tendríamos prácticamente todo y ahora nos faltaría recuperar básicamente los mensajes. Así que podemos venir aquí, copiamos esto, venimos aquí y pegamos esto. Esto es lo más feo que vamos a hacer en todo el curso y lo vamos a mejorar a continuación. Bien, siempre la duplicidad de código evítala aunque parezca algo insignificante. Esto a la larga hace perder mucho tiempo y hace que se nos pasen por alto detalles y que tengamos problemas en nuestro código que los demás van a estar viendo porque vamos haciendo modificaciones, se cambian un sitio, no se cambian otro y al final esto siempre pinta mal. Refactoricemos siempre, unifiquemos y hagamos las cosas bien que nos cuesta lo mismo y al final los resultados siempre son mucho mejores. Pero como he dicho, esto lo vamos a hacer en breve. De momento lo dejamos así y ya tendríamos lo que es el article update request que es el que nos va a permitir llevar a cabo la actualización de los artículos. Así que en el método article controller vamos a añadir el nuevo método que va a ser el método update. Fíjate que lo que vamos a tener es el article update request y el article que nos ofrece el road model binding, el router del Aravel y simplemente llamamos al método update para pasándole los datos validados y el artículo haga la actualización del artículo y hacemos un redirect a la página de artículos, al listado de artículos. Punto. No hacemos nada más y con esto ya tenemos cubierta también la actualización. Si nosotros venimos a la página de edición de un artículo y ponemos a new test article updated, por ejemplo, y le ponemos una exclamación y pulsamos en actualizar y vamos a la edición, fíjate que ya ha quedado actualizado. Si actualizamos también la fecha y ponemos que se ha publicado el día 9 y le damos a actualizar, fíjate que también queda actualizado. Es decir, ya tenemos nuestra lógica, nuestros artículos con la posibilidad de que también se puedan actualizar con todos los cambios que hemos estado haciendo. Vamos reutilizando código, lo vamos haciendo de forma ordenada y como puedes ver, lo más importante, todo es exactamente igual que lo hacíamos en versiones anteriores del Aravel. ¿Qué es lo que nos faltaría ahora? Bueno, que el botón de delete, de restore y de force delete funcionen. Así que vamos a definir la lógica en nuestro controlador para que todo esto funcione porque todo lo demás ya lo tenemos hecho. El repositorio lo tenemos hecho, las vistas las tenemos hechas y nos falta simplemente lo que viene a ser nuestro controlador. Así que lo primero que vamos a hacer es definir el método destroy donde vamos a asegurarnos de que el usuario tiene permisos para poder hacerlo. A continuación, llamamos al método delete de nuestro repositorio y hacemos un redirect. Con esto, nos aseguramos de que todo tiene que funcionar como esperamos. Si pulsamos aquí en delete, fíjate que ya sigue apareciendo pero aparecen los botones de restore y de force delete. Bien, los enlacen, mejor dicho. Así que de una forma muy sencilla hemos podido hacer un borrado lógico. Lo seguimos viendo porque así lo hemos dicho. Queremos también los elementos with trashed de la paginación pero ha cambiado la lógica de los botones que estamos viendo. Restaurar los artículos es muy sencillo. Simplemente tenemos que asegurarnos de que el usuario puede hacerlo porque el artículo ha sido borrado con un borrado lógico y además es el autor del artículo. Esto ya lo tenemos en esta política de acceso. Si vamos a revisarla el artículo ha sido borrado y el usuario es el autor. En ese caso vamos a poder pasar y lo que hacemos es llamar al método restore de nuestro repositorio que si vamos a verlo y vemos la firma concreta simplemente tenemos la llamada al método restore de nuestro modelo article y con eso ya nos aseguramos de que podemos hacer la restauración. Si vamos al listado y pulsamos en restaurar fíjate que ya aparece otra vez el edit y el delete. Finalmente solo nos queda ver cómo podemos hacer el force delete y es lo mismo utilizamos nuestra política de acceso llamada al repositorio y hacemos un redirect todo muy limpio todo muy ordenado y código fácil de escribir y fácil de mantener a la vez que también es fácil de poder leer. Si venimos al listado y pulsamos en delete y pulsamos ahora en force delete fíjate que ya el artículo no se encuentra porque lo que acabamos de hacer es un borrado físico. Hemos forzado el borrado de este artículo y con esto el artículo ya no existe en nuestra base de datos. En este punto ya tenemos desarrollada nuestra aplicación completa. Hemos hecho todo el CRUD que yo quería desarrollar para enseñarte que los cambios del Arable 10 al Arable 11 con un proyecto del Arable 11 a fecha 10 de febrero de 2024 son relativamente pequeños. Sí que tenemos algún cambio pero todo lo que teníamos anteriormente va a seguir funcionando. Bien, aparte de esto vamos a no dejarlo aquí y vamos a hacer una pequeña refactorización, una pequeña mejora de nuestro código que tiene que ver con el Article Request. El alta y la actualización de los datos de artículos están bastante repetidos a nivel de reglas de validación y también de mensajes de validación y eso lo podemos mejorar fácilmente. Así que vamos a hacer un pequeño ajuste y para ello vamos a crear una clase base que va a ser la clase Article Request. Creamos este nuevo archivo y lo vamos a abrir. Bien, este sería el Article Request. Lo que vamos a hacer es reemplazar este código por el siguiente donde básicamente lo que vamos a hacer es definir una clase abstracta de nuestro Article Request que va a extender de For Request. Vamos a definir las reglas compartidas para ambos Request y los mensajes que son también compartidos. Bien, aquí me faltaba el Required de Publish Etat pero bueno, ya lo he añadido y estos serían los datos compartidos. ¿Qué nos falta? Ajustar validaciones para cada caso que son los casos ya concretos el alta y la edición y definir la regla de validación o la authorize. Bien, así que nosotros como esta clase es abstracta y no la vamos a poder heredar ahí no la vamos a poder instanciar la vamos a heredar desde el Article Create Request primero y luego desde el Article Update Request. Así que nuestro Article Create Request que ahora mismo tenemos 40 líneas de código más o menos vamos a modificarlo por lo siguiente donde lo que hacemos es definir el método authorize para utilizar la política de acceso create y en las reglas hacemos un parent de las reglas definimos el title concatenando con unique articles y retornamos las reglas y nos seguimos quedando con los mensajes así que lo único que hacemos es definir el authorize y las reglas añadir la cláusula unique porque es la única diferencia que hay lo demás es exactamente igual y en el articles update tenemos que hacer exactamente lo mismo aquí de tener 44 líneas de código vamos a pasar a tener 27 lo único que hacemos es sobreescribir la validación para el title y añadimos la validación que teníamos anteriormente pero con esto nos hemos ahorrado en un momento 25 líneas de código en nuestro proyecto que parece una tontería pero a la larga todas estas pequeñas cosas van sumando y si esto lo vamos expandiendo hacia muchos modelos mucha lógica de validación pues a la que tengas 10 modelos te has ahorrado más de 200 líneas de código bien así que lo dicho con esto ya tendríamos nuestra aplicación lista ahora podríamos ir a crear un artículo si rellenamos los datos y pulsamos en crear ya lo tendríamos aquí podríamos ir a la edición podríamos hacer alguna actualización podemos ver que todo está funcionando si volvemos aquí y eliminamos podemos eliminar podemos restaurar podemos eliminar y podemos forzar el borrado bien así que nada ya tendríamos nuestra aplicación completa llevamos 55 minutos desde que hemos empezado y como puedes ver en 55 minutos en menos de una hora podemos desarrollar este tipo de aplicaciones de una forma ordenada de forma completa cubriendo todos los pasos y haciendo las cosas bien si has llegado hasta aquí bueno lo primero darte las gracias por ver todo el vídeo porque no todo el mundo lo hace obviamente y bueno decir que vamos a seguir trabajando como no en la plataforma en cursos de desarrollo web donde ya tenemos como puedes ver 24 cursos que son desde la versión del Arable 10 pero todavía tenemos más hacia atrás estos son 24 de todos los que tenemos tenemos más cursos hacia atrás que siguen funcionando y los nuevos cursos que vamos a ir publicando así que si te gusta este tipo de material quieres apoyar el proyecto te invito a que te suscribas a la plataforma y que consigas acceso a todo el material que tenemos publicado y que vamos a ir publicando durante 2024 así que nada gracias por tu tiempo espero que te haya gustado y nos vemos en próximos vídeos un saludo